¡A los hijos del metal! ¡Bienvenidos! ¡Esto es Metal Horns! En el vídeo de hoy os traemos un Descubriendo App en el que llevamos mucho tiempo sin hacerlo y os contamos... Desde la cuarentena Y os enseñamos grupos que hemos ido descubriendo a lo largo de los meses Son salarios de seis bandas La primera banda de la que vamos a hablar son los Valencianos Destral Hacen heavy metal, sin complejos, puro Es una banda que se formó en 2017 y actualmente cuentan con un EP No hay vuelta atrás La siguiente banda es una que me ha gustado mucho Se llama Aim Grace Son de Madrid y tocan rock, heavy metal Se formaron en 2018 pero estuvieron en pausa Así que en 2018 retomaron el trabajo Y actualmente cuentan con un disco llamado Sinley Que sacaron en 2019 La siguiente banda de la que vamos a hablar es Serpen Goria Banda de heavy, power, hard, un poquito de todo metal La banda se formó en 2010 pero actualmente cuentan con un EP de 2020 Cenizas Con un género distinto traemos a Sound of Sorrow Son una banda de Sevilla formada en 2015 Su vocalista es inglés pero el resto de músicos son españoles Así que es una banda nacional Y cuenta con dos discos Getting Extinction del 2017 Y Rulers of a Dying World del 2018 La última banda que voy a hablar yo es Blind Desire Son una banda de Barcelona que hace Melody Power Metal Actualmente cuenta con un EP sacado en 2020 Cuyo nombre es Lies Beyond Tomorrow El último grupo de que vamos a hablar en este vídeo es Solaris Son un grupo de Córdoba de Heavy Power Progresivo Se formaron en 2006 y cuentan actualmente con dos discos Namaste del 2016 y Endless Clockworks del 2019 Hasta aquí el vídeo Esperamos que os haya gustado Esperemos que sigáis a las bandas Tenéis todas sus redes sociales igual que las nuestras En la descripción Para seguirnos y seguirles Y recordad La semana que viene más Pero no peor Eso es imposible ¡Suscribiros!